Vamos a quedar en la localidad de Aldao. Mañana comienza el ciclo lectivo 2024. Estuvimos visitando la Escuela 6019 de Convento San Carlos, charlando también con su directora, Ivana Martínez, de cara a lo que va a ser justamente el inicio de mañana miércoles, ya en este lunes y martes sin clases por la medida docente, pero que ya la escuela está lista para recibir a todos los niños y niñas. Con la particularidad en este 2024 que dejarán de estar en el turno tarde y pasarán al turno mañana. Estamos preparados. Hace tiempo que venimos trabajando. En realidad no cortamos nunca porque terminaron las clases, pasamos ahí las fiestas y en enero ya nos pusimos a trabajar porque había que hacer arreglos de infraestructura en el edificio. Así que, bueno, arreglamos todo lo que es pérdidas de agua que teníamos, mantenimiento que se hace, que es necesario cada vez que termina el ciclo lectivo. Y además pintamos siete salones. Así que, bueno, rapidito ya llegó el primero de febrero, donde, bueno, las compañeras empezaron a reintegrar. Todo este trabajo que te cuento lo hicimos de la mano de cooperadora. Y, bueno, desde el primero de febrero que estamos a mil acá, porque hay que poner en condiciones todo y porque un mes que no la evitamos a la escuela, viste, hay mucho después por hacer. Así que sí, ya preparados. Decimos qué importante es el compromiso y el trabajo de los cooperadores. Sí, es fundamental. Te digo que todo lo que hicimos, si no hubiera sido por ellos, no hubiéramos llegado realmente. No solamente por la plata que ayudan a poner, que la consiguen a través de todos los eventos que realizan durante el año, y también con la buena administración de los recursos que llegan del Estado, como por ejemplo el fondo de financiamiento que viene de la provincia, o el FAE que viene de la comuna, sino también por la mano de obra, o sea, la fuerza de trabajo que ponen, viste. Este es un edificio muy grande que ocupa una hectárea y mantenerlo, mantenerlo limpio, ordenado, en condiciones, con todo bien, con todas las cosas que funcionen, cuesta mucho trabajo. Se necesitan muchas manos para sostenerlo. Veamos lo que corresponde, por supuesto, a la parte, al ala del nivel inicial, que también ha quedado realmente bellísimo, y está 100% preparado para recibir a los más chiquititos. Sí, sí, está bien cortadito el césped, que nos ayuda a la comuna, juegos, compramos el año pasado un juego nuevo, que también con muchísimo esfuerzo, porque los juegos esos son carísimos, pero hicimos un montón de actividades, y la verdad que sí, tienen un patio hermoso y dos salas preciosas. Hay una sala que se hizo el anteaño pasado, y está nueva, viste, está impecable. Así que, sí, muy lindo, todo muy preparado. Bueno, la particularidad de este ciclo lectivo 2024, en la localidad de Aldao, va a ser que va a ser por el turno mañana, y no por el turno tarde, como lo venía haciendo. Así es, el eje del acto del día miércoles, ¿no? Esto de, bueno, cómo es la escuela de mañana. Que la escuela esta sabe cómo es de mañana, porque históricamente la escuela de Aldao funcionó de mañana. En la década del 90, con el octavo y el noveno año, el Ministerio de Educación decidió que la primaria y el nivel inicial, la sala de cinco, que por entonces teníamos esa sala nada más, después se agregó sala de cuatro, pasara de tarde, y a la mañana viniera octavo y noveno. Después el octavo y el noveno se terminó, con la nueva ley de educación nacional, y bueno, y quedamos de tarde, la comunidad quedó de tarde. Cuando yo vine hace tres años, lo que me plantearon fue, bueno, queremos volver a la mañana, queremos que los niños vengan a la mañana. Así que, bueno, ahí nomás nos asesoramos con nuestra supervisora, que es Estela Leizamón, y bueno, Estela nos explicó cómo había que hacer todo, había que hacer reuniones, una consulta comunitaria, donde todos se expresaran, que todas las docentes y las asistentes escolares estuvieran de acuerdo en cambiar, porque si no, no se podía. Así que, bueno, se alinearon todos los astros, y finalmente conseguimos todos los papeles, los presentamos en el Ministerio, en la Región Sexta, y en diciembre salió el expediente aprobado que podíamos cambiar, así que, bueno, ya hora de mañana. Miércoles 28, ¿a qué hora va a ser el acto? 9 menos cuarto, esperamos a todos, nivel inicial y primaria, o sea, los chicos de primaria van a entrar un ratito más tarde, porque vamos a hacer un único acto para todos, y bueno, nos quedamos hasta las 12, así que el primer día los esperamos 9 menos cuarto, a partir del segundo día ya primaria entra 8 menos cuarto, y el nivel inicial entra 9 menos cuarto, y salen 12, a las 12 horas la primaria, 12 y cuarto el nivel inicial, por supuesto en el primer mes de marzo, con todo el periodo de integración, que los más chiquitos son los que se acercan, por primera vez los de sala de cuatro a la escuela, y bueno, hay que ayudarlos en ese proceso.